Bueno, el mes de septiembre nos arrojó números similares a los del mes de agosto. Tuvimos una caída de ventas interanual de un 11%, con algunos rubros que sí se mantuvieron por arriba del cero, como es el tema de materiales para la construcción, empujado por el tema de los planes procrear y por el tema de que una forma que encuentran los hogares para ganarle la inflación es el tema de invertir en su caso, o sea, adelantan gastos para no perder ante la desvalorización del dinero. Después otros rubros que están con saldo positivo es el tema de flores y plantas, que todos los gastos que se venían atrasando en los meses anteriores, que vimos que tenían números negativos, llegó la primavera, hubo que hacerlo todo de golpe, renovar jardines, renovar patios, y entonces arrojó números positivos. Y otros rubros que tiraron números positivos es el tema de juguetería, marroquinería y perfumería, que quizás sean los primeros en donde se empiezan a ver los efectos del plan Ahora 12, que bueno, si nos ponemos a ver en esta encuesta de septiembre, por ahí no se refleja cabalmente, porque recordemos que se anunció el 12, se reglamentó el 17 de septiembre, y después de ahí en más los comerciantes tuvieron que inscribirse, cerrar acuerdos. Entonces por ahí recién en la encuesta que va a salir el lunes a la calle, que es la encuesta de octubre, se empiezan a ver algunos números del impacto del plan Ahora 12. Que bueno, que celebramos que haya un impulso al consumo, al crédito al consumo, que vuelvan los planes de 12 cuotas, sobre todo en este momento, igualmente queremos darle tiempo al tiempo, ni volvernos eufóricos, ni caer en el pesimismo, o sea, como toda medida tenemos que dejar pasar el tiempo para después evaluarla. En cuanto a los costos, vimos lo de los meses anteriores, es decir, un aumento de un 29% interanual de costos. ¿Se mantiene, digamos, con respecto a lo que venía ocurriendo con meses anteriores respecto al año anterior? Sí, en lo que va del año se mantuvo de un 23% a un 29% el aumento en costos. Cuando hablamos de aumento en costos, hablamos de aumento en salarios, aumento en servicios públicos, aumento en impositivos, o sea, todo. Y bueno, en cuanto a la variación interanual de personal, vimos lo de todos los meses, es decir, un número negativo de dos dígitos, en este caso un 17% de los encuestados, dijo que había disminuido su cantidad de personal de un año a otro, y nos gustó contrastarlo contra septiembre del año pasado. La misma pregunta hecha en septiembre del año pasado, septiembre de 2013, nos arrojaba que un 15% de los encuestados había aumentado su cantidad de personal. Es decir, ¿cómo cambian las cosas de un año a otro? Septiembre veníamos de números positivos de meses anteriores, septiembre arrojaba un 6% positivo, y saltamos al pico que dio en el 2013, que fue un 9% en octubre. O sea, ¿cómo va cambiando la cosa, la situación económica, y también el ánimo de los comerciantes para reinvertir, para buscar nuevas alternativas? Sí, 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 sí.